En este país desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza, el cliente y la llanura El mar y la serranilla, de Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país En este país desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza, el cliente y la llanura El mar y la serranilla, de Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño, es toda una realidad Con el orgullo aferrado a su propia identidad Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país no es un decir, es la conciencia de todos Es el quehacer del presente para forjar el futuro Y así cultivar la sierra de nuestros libertadores En este país, mi país, tu país Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país no es un decir, es la conciencia de todos Es el quehacer del presente para forjar el futuro Y así cultivar la sierra de nuestros libertadores En este país, mi país, tu país En este país Yo, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano, soy hermano de la espuma De las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Para ornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Para ornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Soy hermano de las garzas, de las garzas, de las garzas El sol